Esto es Quile Nare Las cuentas tengo con mi señor Las cuentas debo a mi salvador Si pagar pudiera con grande amor Un cariño inmenso lo hiciera yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerte Solo acepta su Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Música Música David Música 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 Música